No entiendo una España sin Cataluña y una Cataluña sin España. Creo que hay muchos puntos que nos unen, muchas cosas, tenemos muchísimas cosas en común sin ninguna duda y creo que es el momento de intentar desde los dos lados, intentar poner cordura al asunto, sentarse, hablar y llegar a puntos de entendimiento que seguro que los hay y estoy convencido que se puede llegar.